Muy buenas, bienvenidos de nuevo por aquí, seguimos con los camiones y yo debería ir a dormir seguramente, así que voy a revisar, lo dejamos en Almaraz, si no recuerdo mal, aquí donde yo pensaba que íbamos a entrar en la central nuclear y al final resulta que no, que se vea ya a lo lejos y que se vea a lo lejos. Y claro, y ahora pienso yo, necesitamos dormir, allí se ve la central nuclear, que dices tú, vale, muy bonito, pero es que no se ve nada, se ve nada, no... Eh, ¿y dónde duermo yo ahora? Esto, esto, esto ya es... Ah, mira, aquí, aquí, aquí hay gasolina para dormir, vale, pues me meto aquí a dormir, luego ya veremos a ver hacia dónde nos vamos, pero de momento hay que dormir, hay que dormir porque estamos hechos polvos y no... Eh, ¿por dónde puedo salir yo? Disfruta del viaje. Y es que está la carga aquí todavía detrás, no la han quitado. Uy, mira, algunas bicis. Es que pues venir aquí en bici y pide lo suyo, eh. Eso está en el culo del mundo. Eh, a ver si sale por aquí, tío, ¿dónde se sale? Vale. Y ahora tengo aquí a la izquierda. Si no pongo el intermitente, no pasa nada, ¿no? Esto es una carretera... Gira a la izquierda. Parece una carretera interna, o algo así. No creo que por aquí pase nadie. O lo mejor sí. No lo sabemos. Como no me venimos nunca por aquí. Vale. Y por aquí, eh... Salimos... Ya. Espérate que me abran la puerta primero. No me fío. Ahí. Maldito. Maldito. Gira a la derecha. A la derecha. Bueno, pero si no hace falta, ¿no? Poner esto. Si no hace falta... Este da el paso. Pero bueno, no viene nadie. Así que nosotros pasamos por aquí. Puedo ir a 80 por aquí. Perfecto. A ver si no me paso, que tengo que girar a la izquierda en algún sitio por aquí. A ver, unas rotondas. Qué raro. Si en este juego no existen las rotondas. En la rotonda, coja la tercera salida. La tercera. Vale. Pues... Una. Dos. Y la señal, la señal. Uf. Has llegado a tu destino. Su guía de ruta ya está terminada. He llegado a mi destino. A ver dónde dormimos. Aquí. ¿Este es un buen sitio para dormir? Sí. Es un buen sitio para dormir. Vale. Pues... A dormir. Y así, a ver si me ganan pasta los otros dos. ¿Qué? Ingreso. 254. ¿En serio? 254. 254 euros. Gano yo más. Solo arrancando el camión ya gano yo más. Voy a buscar... Trabajo. Vale. Estamos en Almaraz. Y de Almaraz nos mandan... Ah, mira, a Badajoz. Me interesa. Porque a Burgos ya hemos... Burgos hemos estado... Sí. Pero... Eh... Nos hemos estado en Badajoz. Y... Y me interesa porque así... Eh... Voy... Haciendo ruta hacia abajo. Igual, después de Badajoz... El siguiente día... Y me intento meter en Portugal. Eh... Para ir abriendo caminos por aquí. Y luego, pues... Mmm... Y llamos a Andalucía, Mediterráneo, todo esto. Y volvemos. Y... Y no sé, luego... Nos vamos haciendo más internacionales. ¿Sabes? O sea, nos vamos yendo hacia Francia y eso. Pero, eh... De momento... Pues... Mmm... Nos vamos a ir a Badajoz. No está muy lejos. Son... Doscientos veintitrés kilómetros. Eh... Cinco mil euritos. No está mal. Así que... Ah, hostia. Es de noche. Comencemos. No sabía yo que era de noche. Espero que no haya camiones aquí a mi lado. No he mirado ni nada. Me he puesto a girar aquí como un loco. Uy, el palo. Eh, eh, eh... Espera, espera, espera. Que se le va a la... Reencaminamiento. Se le va a la cabeza al camión. Cuando sea posible, haga un cambio de sentido. Eh... Cuando sea posible. Ya está. Ya he hecho el cambio de sentido. ¿Qué te parece? Magia. Eh... En la rotonda, coja la primera salida. La primera salida. Salga ahora. Voy al mismo sitio, ¿no? Voy a la central de un grado a cargar. ¿En serio? Bueno, a ver. A mí me viene bien. Más cercano. Ah, por mí estupendo. Tener que ir al mismo sitio. Aquí al ladito. He dormido. Continúa a la izquierda. Y vuelva a girar a la izquierda. Sí, sí, sí. Me sé el camino. Sí, he salido de aquí hace un momento. Gira a la izquierda. Sigue, sigue. Espérate. O sea, hace un momento he salido de aquí. Lo que pasa es que... Para girar esto es un poquito... Jodido, ¿eh? Está un poquito la cosa... Un poquito estrecha. Para que pase un camión. No sé a qué se les ha ocurrido... Hacer eso, pero... Abre la primera puerta. Ah. No me hagas parar. Y tú, sube la valla. Ahí. Qué bien enseñaros este poco. Vale. Nos giramos a la derecha. Por cierto, son las... Gira a la derecha. Que no veía la carretera, ¿eh? Bueno, no se ve la carretera. Está un poco oscuro, ¿eh? Como de las largas. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Vale. Y volvemos al sitio. Supongo yo que sea... Ya hemos llegado. El verde ese de ahí. ¿No? Lo que tenemos que llevarnos. A ver. Almaraz Badajoz. Ah, mira, tengo... Ah, no. El de Badajoz es la excavadora. Eh... Bueno, pues nos llevamos la excavadora. Podemos comenzar. Nos llevamos la excavadora. Despacito. Despacito. Ah, vale. Cada vez mejor. Ah, hostia. Llevo las luces estas, ¿eh? Las llevo activadas. Mejor. Porque así por lo menos veo. Iluminan poco, pero... Iluminan. Gira a la izquierda. No se ve nada, ¿eh? Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Unas... No sé. Unas farolas aquí, ¿sabes? En el camino este. Lo mismo que habéis puesto las farolas aquí... Lo suyo sería ponerlas también en el otro camino. Es que no se ve. Uy. A ver. Abre la puerta. Esté preparado para girar a la derecha. Vale. Gira a la derecha. A la derecha. Vale. Nos vamos para Badajoz. Vamos a llegar a las... A las 3 de la mañana. Buena hora. Voy a quitar las largas. Bueno, que bueno. No viene nadie. Las puedo... Así veo por donde voy. En la rotonda coja la segunda salida. La segunda salida. O sea, esta, ¿no? Uy, la señaló. Me voy a llevar una... Me voy a llevar una señal por delante de algún día. Y esto, si es que los caminos estos... Eh... No giran. Otra rotonda. La primera, ¿no? O sea, esta. Luego me quejo yo de los articulados. Pero es que los articulados giran súper bien. Estos... Si son largos... No. Uf, vamos un poquito rápido. Bueno, pues a correr. Venga. Que de momento... Dejo la carretera para mí solito. Y no veo... La luz esa... Parece que no, pero ayuda, ¿eh? Ilumina bastante. Dando vueltecitas. Además, es súper importante que llevamos una excavadora. No, 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 no. No me digas, no. Por favor, no. No. Dime que hayan multado una y ya está. Ah, vale. Cuidado que te atropello. Estás ahí mal puesto. El camión va un poco despacito, ¿no? Paquillo a 70 y... Que le gane terreno poco a poco. Hombre, a 90 ya le he pasado. No consigo pillar 90. Es que... Yo creo que hay un poco de desnivel o algo. Porque el camión va... Despacito. No, un túnel. Bien. Me... Me va... Me voy a adelantar dentro el túnel. No sé si ponía... Túnel de Miravet. ¿Era? Vale, ahí. Adelantando en pleno túnel. ¿Eh? Llevando una excavadora. Ya. Anda, de... Si rozara la excavadora en algún sitio ahí y se quede enganchado. No puedo sacarlo del túnel. Sería... Raro, pero... Yo de este juego me espero cualquier cosa. A ver, nos cambiamos de sitio. Queda todavía una hora y 48 minutos para llegar. Despacito pasa el tiempo, ¿no? Y de eso llevamos buena velocidad. Velocidad constante. Más velocidad de la cuenta a veces. Más velocidad de la cuenta a veces. Que haya ganado 200 euros. 200 euros. Lo que se gasta... Es que es lo que gasto en gasolina con el camión. Con el repuesto. Me voy a cambiar de lado que es que al final nos comemos el camión. Bueno, esto es cuesta abajo, ¿eh? Vamos cuesta abajo y sin frenos. Precaución. Por favor, tenga en cuenta la velocidad. A ver, tenemos frenos, pero... No los usamos. Entonces... Como... Vamos cuesta abajo. No veo la línea de la derecha. Por el rotovisor. Me tengo que poner... Me tengo que poner aquí, ¿no? Pero hay un camión delante. Eso siempre que es malo. Bueno, es bueno por un lado. Porque sabes que... La autopista está abierta. Mantente a la izquierda. Sí, me han hecho ponerme aquí a la... Hace un momento me han hecho ponerme en ese. Y ahora me he cambiado. No se aclarará ni el GPS, ¿eh? Podría haber quedado yo en mi carril. Estaba yo ahí en la izquierda muy bien. Y ya está. 45 minutos. Menos mal que no son 45 minutos reales. Si no... Es que me dormía yo al volante. Me parece... Pocas excavadoras hemos llevado, me parece. Y tengo que mirar algo que nunca he visto en este juego. Que es lo de comprar tu propio remolque. No sé para qué sirve. O sea, eso es un mundo nuevo que hay que explorar. Pero... No sé... O sea, a ver. Tú vas a cargar algo y ya te lo tienen preparado en un remolque. Entonces, no sé cómo funcionará esto de comprarte un remolque y llevar, no sé, que casa a un sitio y te tienes que esperar a que se cargue o algo. Ya lo iré descubriendo cuando me sorprende la pasta. Que de momento no me llega ni para pagarle el sueldo a los... Es más, es que no se ganan el sueldo los dos que tengo contratados. Uno... No sé. Pero es que encima uno va y se va de vacío a buscar la carga... No sé dónde se fue. Cada vez que me acuerdo... Que se fue de allí de Barcelona a... A Zaragoza me parece que se fue. Se fue de Barcelona a Zaragoza de vacío. Salga a la derecha. Para... Pues... Para cargar algo. Pero no te vayas de vacío, tío. Y busca... No sé, te vas con Barcelona. Gira a la izquierda. Gira a la izquierda. Vale. Un pacito. Que está... Esto es... Está poco transita, pero aquí los coches no... No... No es que nada. No veo. Es que no veo por el retrovisor. Uh, cuidado los autobuses que... Eh, ya estoy en Badajoz. A ver, Badajoz. ¿Y dónde está Badajoz? Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha. ¿Es Badajoz o un polígono industrial? Gira a la derecha. Porque de momento... No veo... Uy, huy, a esa torre. ¿Quién pone esa torre en medio? Vaya recto. Esto parece más un polígono industrial... ¿No? Que una ciudad. Bueno, igual por ahí... Eh... Se ven algunas casas o algo. De momento aquí solo se ven... Locales y eso. Se le podría haber ocurrido un poquito más, ¿eh? Algunas ciudades se las podrían haber ocurrido un poquito más. Que Badajoz se ve... Gira a la derecha. Bueno, igual es porque es de noche también. Y no se ve nada. No sé. Y la excavadora. Si no le... Si no le... Si no le fastidia la... La pintura a la excavadora... Eh... Falta poco. Porque yo diría que con todo el muro ese de la esquina... Eh... Le hemos rozado la pintura. Acabamos. Ay, ay, ay. Aquí sí le voy a rozar la pintura. A ver. Ahí. Espacito. Vale. Eh... ¿Dónde te lo dejo? Te lo dejo ahí, ahí. Vale. Pues... Vale, bueno. Pensaba que iba a ir peor. A ver si... Sube. Es que, pero aquí la excavadora... ¿Para qué quieres la excavadora aquí? ¿Arriba? O sea... Me... ¿Vas a meter la excavadora en una de las puertas esas? Pues pongo a esto. No entiendo lo de poner la excavadora aquí arriba, eh. Lo suyo sería por ahí abajo. Te la dejo ahí. ¿Sabes? Y ya está. A ver. Bueno, hemos ganado 5.000. No está mal. Poquito es. Pero... A ver si subo de nivel. Sí. Vale. Eh... Pues... ¿A qué le doy yo ahora? Larga distancia. A ver. Tu habilidad de larga distancia determina la cantidad de kilómetros que puedes recorrer en servicio. Inicialmente no podrás conducir más de 250. Pero con cada rango estarás cualificado para... Eh... Vale. O sea... Estamos en rango 2. Ofertas de trabajo de 350. 550. Y en los siguientes son 550. O sea, ya me mandan... Hostia, y el rango... ¿Cuál? A ver. ¿Y lo máximo es? ¿De dónde está? Lo máximo son 1.500... Eso es una locura. 1.500 kilómetros. Madre mía. Si tardo un montón en hacerme 200 kilómetros. Cuando me toque uno de 1.500, me puede dar algo. A ver. ¿Mercancía frágil? Pues no sé yo si me fiaría de que yo lleve algo frágil. La verdad. ¿Y esto? Explosivos. Tengo lo mismo que con lo frágil. O sea, no me fiaría yo de que yo lleve algo... Inflamable. No sé. Algo así. Algo que pete. No me fiaría yo. Yo no me daría un camión a mí mismo con explosivos. No. ¿Que algún día los tendré que llevar? Sí. Pero de momento lo voy a ir dejando. Seguramente pagando un pastizal. Por llevarlos. Pero... Y la entrega de tiempo... A ver. Ofertas de trabajo de entregas importantes desbloqueadas. Más 3% de recompensa adicional por finalizar la entrega importante. A ver. Que yo sepa. Lo he entregado todo ahora mismo. Sin retraso. Entonces. Vamos a tirarle por esto. Vale. Y voy a ver cómo va mi imperio. ¿Eh? Porque... El imperio va mal. Me parece a mí. A ver. ¿Cómo vais? Menos un euro. Es que no puede ser. Pero tío. A ver. ¿Dónde estás ahora? A ver. Remolque. Vale. Disponible. Y hierba fresca. Vale. Eh... De Barcelona a Zaragoza. Finaliza en 4 horas. Vale. Eh... No, no, no. Es que no lo entiendo. Pero porque beneficio por día. Es que me está perdiendo dinero. ¿Y tú? ¿Cómo? ¿Y este? ¿A dónde se ha ido? De Barcelona. ¿Vale? A... Hostia. La isla aquella de Calpi. Muy bien. Este se hace los viajes que yo no quiero hacer. Pero te pagarán, ¿no? Mucho. ¿Dónde...? No pone... Y no pone nada, ¿no? Remolque actual. Vale. No tengo. Embalajes usados. Pero ¿y no pone cuánto le pagan? Este por... Salario base. Es que no. Es que... A ver. ¿Y este cuánto coga? 360. Es que el mamón este... Eh... No gana ni lo que le estoy pagando. Es que este tío no gana ni lo que estoy pagando. ¿Te puedo despedir? Eh... Es que... Eh, no. A ver. Es que yo por lo menos quiero rentabilidad. Pero es que... Es que me está perdiendo dinero todos los días. Es que pierdo... 93 euros. O sea... Eh... ¿Cómo te puedo despedir? ¿Algún botón de despedir? Pues no lo puedo despedir mientras está... ¿De viaje? De verdad. A ver. Tengo yo... Eh... O sea... Que me pagan... 23 euros por kilómetro. Y gano al día... 14.000. Este tío pierde 93 euros. Ah, mira aquí. Despedir. Eh... Lo siento, majo. Pero... Mmm... No me rentas. Eh... Sí. Sí. Fuera. O sea, no, no, tío. No, no, no. No puede ser que esté perdiendo 100 euros al día. No, no. No, la empresa no... A ver. Contratar conducto. A ver. ¿Qué tenemos? Catarina. Eh... 300 cobras... 371. Vale. 10 euros por kilómetro. Hostia. Esta tía controla lo de los explosivos, ¿eh? Y eso. Esta me mola. Porque... Esto... Por esto pagan seguramente pastizal. Y luego esta es la de... Esto era entrega tiempo. Si no recuerdo mal. Eh... Pues... Sí. Le vamos a dar el camión del otro. Eh... Recuerda que cobramos una modesta con... Misión de 1500 por cada conductor que contratas al usar nuestro servicio. Joder. Eso no lo había leído yo antes, ¿eh? Pero bueno. Eh... Te vienes a Barcelona. Y te voy a dar el camión este. A ver que el camión tampoco es bueno. No, pero coño. Yo estaba usando ese camión y... Y no sé. ¿Sabes? O sea... No, ya no necesito más. Ahora se pongan las pilas. La... Catarina era... Catarina, ¿no? Y esto, a ver. Esto, los remolques. ¿De qué me sirve comprar un remolque? O sea, si yo compro un remolque... Llevarle una pasta, por cierto. Eh... O sea, hay... Hostia, remolques gigantescos, ¿eh? ¿Y esto con esto cobro más o qué? Yo no sé cómo funciona esto. Ya... Me lo miraré cuando me pueda... Permitir un remolque. Ya compraremos un remolque. Que también necesito más nivel. Eh... Pero bueno, de momento estoy con... Ahora estoy contento más con los conductores. Porque... ¿Dónde está la... Ahí está la Catarina. Eh... Encima tiene buena puntuación. Y es que lo que me mola es esto. Esto es lo que me mola. O sea, si se pone a hacer... Seguramente esta en un viaje... Eh... Gana mucho más que el otro en... En todos los que está haciendo. Y este... Este me da pena despedirlo. Eh... Pero... En algún momento... Supongo yo... Que miraré de subir... Esto. Eh... La clasificación. Tendré que ir mirando... De vez en cuando aquí. Lo que pasa es que... Vale, ya. Pero si... Yo quiero mirar solo. Que tiene 1.7. O sea... Ya es mucho más. Pero y cobra lo mismo. Como... Como pueden cobrar lo mismo Si son peores. El mío es peor que este. Y este... Eh... 3.66. Y el mío... ¿Cuánto cobraba? El... Eh... Bueno. Varían 5. 5 euros. Y... Y casi le doble a el... O sea... No... No sé. El registro. A ver qué... ¿Qué has hecho? ¿No has hecho nada? ¿Tío? Bueno, a ver... Le quedan 5 horas. Bueno. Esperemos que... Que cuando llegue a... A Calvi... Eh... Te paguen bien. ¿Eh? Esperemos que te paguen bien. Porque si no... Y los camiones... A ver... Tampoco varían tanto los caballos que tienen... Eh... Los Renault con los Mercedes... Con el Mercedes. O sea... Que... No sé. Y si es que no... No se ha movido todavía. De verdad que no se ha movido... Eh... No he ganado nada todavía con este. Eh... Pues bueno. Lo voy a dejar por aquí. A ver si el siguiente día cuando... De esto... Pues... Eh... Me encuentro que entre el... La nueva conductora. Y... Eh... El otro que está de camino a Calvi. Que supongo yo que es loco del barco. Y eso tardará bastante. Eh... Pues a ver si así consigo... Que... Ganar pasta. Porque es que de momento... El otro se lo me ha hecho perder dinero. O sea... Hemos perdido dinero... Con el primer conductor que hemos... Probado. Y... Y así no. Así no. Así no se ha... Así no se hace un imperio. De camiones. Eh... Y nada. Lo dejamos por aquí. Eh... Ya sabes si te ha gustado... Le das al like. Si te suscribes... Ayudas mucho al canal. Que siga creciendo. Y... Eh... Ya sabes. Si quieres... Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.